Hemos comenzado a trabajar desde el año 2013, una oportunidad que salieron unos concursos no docentes, masivos de mucha gente, donde se vio la necesidad de tratar de hacer una notificación un poco más ágil que la de llevar y andar notificando de manera presencial y con papel. Entonces, en ese momento hicimos una propuesta que se utilizó para esa instancia en particular y después quedó ahí en la espera. Con la nueva gestión, reflotamos todo este proyecto para poder generalizarlo a notificaciones electrónicas de cualquier índole. En una primera etapa va a ser para la gente de la dirección de despacho. Una vez que esté en funcionamiento esto y ya aprobado, la idea es, a solicitud de las facultades, extenderlo para su uso en las facultades. Y lo que define esto es un lugar específico dentro de lo que es el sistema de información donde cada persona que es usuario de ese sistema puede ingresar y va a tener sus notificaciones oficiales con firma digital, tal cual el equivalente a lo que sería una notificación en papel. Ya sea una notificación de algún resultado de un concurso o de una cédula de notificación de alguna resolución rectoral o de consejo superior o lo que se considere necesario. Es justamente una herramienta tecnológica integrada al sistema de información accesible a todas las personas de la universidad. ¿Cuáles son los beneficios que traen estos nuevos sistemas informáticos para los procedimientos de la universidad? Bueno, los beneficios son, en principio, dos bien claros. El primero es el tiempo. El tiempo que demora a hacer una notificación, justamente al ser electrónica, con un aviso por correo electrónico y después con un lugar definitivo dentro del sistema de información. Es algo que está siempre disponible y es prácticamente el instante. Yo ahí me estuve mostrando en el consejo superior, haciendo una simulación de una notificación, y al momento en que se firmó, automáticamente está disponible para la persona que la recibe, ya para poder consultarla. Por un lado eso, y por el otro lado la cuestión de costos. Ya lo explicó el secretario general, lo que son costos de andar circulando con gente, llevando papeles por toda la ciudad, y en tanto en tiempo y en costos monetarios, yo creo que eso trae una gran solución. ¿Tienen alguna forma de determinar cuándo esa notificación llegue a la persona destinataria, que esta persona efectivamente haga lectura de esa notificación? Sí, sí, sí. Justamente, cada persona al tener su espacio dentro del sistema de información y consultar sus propias notificaciones, la primera vez que la consulte, queda registrado el momento en que la abrió. Entonces, de esa manera queda lo que se llama notificado de manera fehaciente. Si no, hay una serie de plazos legales, que bueno, también las explico, yo no soy en la parte de legales, pero hay una serie de plazos legales en las cuales la persona se considera notificada, aunque a lo mejor no fehacientemente, porque no entró a abrir la notificación, pero sí por los plazos que ya se le cubrieron. Justamente, todo el personal de la dirección de despacho puede hacer una consulta de las personas que han entrado a notificarse y tener un seguimiento de sus notificaciones.